Bienvenidas y bienvenidos a esta breve demostración de tibetana. Antes de empezar recordaros que este juego forma parte de una campaña de kickstarter con lo cual mucho de lo que veréis aquí será ligeramente mejorado. tibetana, la fusión mística entre arte y estrategia. En este juego para dos jugadores el objetivo será construir tres pagodas de cinco pisos antes que tu adversario. Para ello contaremos con unas sacerdotisas que irán recolectando energía de los territorios para transformarlos en pagodas. Además contaremos con unos guardianes, serán unos pequeños monos montados a lomos de unos levantes, que impedirán que las sacerdotisas de la otra facción construyan y a la vez nos ayudarán a que las nuestras hagan lo mismo. El mapa de juego está compuesto por tres diferentes tipos de hexágonos. Tenemos las montañas, las praderas y los desiertos. Cada territorio tendrá una capacidad asignada. Esto significa el número máximo de figuras que podemos poner en dicho hexágono o dicho territorio. Por ejemplo, en el desierto sólo se podrá poner dos figuras porque es más difícil mantener esos recursos, digamos, en las praderas. Mejoramos un poco hasta tres hasta que llegamos a las ciudades fortificadas en las montañas donde ya podremos tener el máximo de cuatro figuras en el territorio. En cada territorio tendremos unos huecos que nos recordarán dónde va cada pieza. Tenemos unos círculos grandes donde colocaremos las pagodas, otros círculos más chiquititos donde irán las energías y por último unos cuadrados donde irán las distintas figuras, ya sean sacerdotisas o guardianes. Como recordatorio, las deidades o demonios irán también en el círculo grande, de tal manera que nunca podrás poner una deidad donde esté un templo. Para preparar una partida tibetana lo que haremos es distribuir las losetas como se ve en pantalla. Seguidamente vamos a colocar los asentamientos iniciales. En cada asentamiento inicial tendremos una pagoda de tres pisos, una sacerdotisa y un guardián. Después colocaremos las energías en los territorios adyacentes. Podéis observar que cuanto más lejos estéis del asentamiento inicial, más recursos vamos a tener. A continuación vamos a poner las cartas de los demonios o deidades en el orden que prefiráis y en este mismo orden colocaremos las minis correspondientes. Se coloca el dado sin importar la cara en el altar. En esta posición veréis que hay cuatro posiciones de contador. Ya veremos para qué vale eso. Estos serán los pools de energía donde meteremos para empezar dos unidades de energía. Aquí podemos dejar nuestra reserva de pagodas y nuestra reserva de sacerdotisas y guardianes y también veremos que tiene un pequeño pedestal que también pondremos en el altar y esto indicará el nivel que tiene nuestra deidad. Cuanto más nivel pues más fuerte y más efectos causará. Luego tenemos estas pequeñas cartas. Serán una chuletilla de cómo actuar. Y por último tendremos los portales, que tenemos dos, y servirán para conectar los territorios que toquen. Cada portal toca un solo hexágono y eso significa que a todos los efectos este hexágono será adyacente a este. ¿Cómo se desarrolla la partida en tibetana? La partida se desarrolla por turnos alternos. En cada turno cada facción realiza hasta tres acciones iguales o distintas. La única excepción es que en el primer turno el jugador que comienza sólo tendrá dos acciones, normalmente para compensar. Las acciones posibles son mover una figura de la facción, entrenar una figura o construir un piso de pagoda. ¿Cómo se mueve en tibetana? Mover es sencillo. Se toma bien una sacerdotisa o un guardián y se mueve a un hexágono adyacente. Siempre que uno haya espacios. Vemos aquí que hay dos cuadraditos vacíos. Puedo mover a cualquiera de los dos, es indiferente. Y dos, que no esté ocupado por la facción contraria. Es decir, yo nunca podría mover aquí. Entrenar una figura. Para entrenar una figura se irá a la reserva de figuras y se colocará la que queramos, el guardián o la sacerdotisa, en el templo o pagoda que controlemos. Es decir, por ejemplo, aquí he entrenado una sacerdotisa y como segunda acción pues he entrenado un guardián. No podría entrenar una cuarta figura pues porque no cabe. Y por último explicaremos cómo construir un piso de pagoda. Para construir el piso convertiremos la energía de la tierra en nuevos pisos de pagoda. Para esto hay que escoger un territorio en el que extraer energía y un territorio en el que construir la pagoda. Puede ser el mismo. Ambos tienen que tener sacerdotisas y, si no son el mismo, tienen que estar conectados por una cadena de territorios con sacerdotisas. También hay que comprobar la presión militar en el territorio donde se va a extraer y donde se va a construir. Si el número de guardianes aliados, es decir, de tu propia facción, en su territorio y adyacentes es igual o mayor al número de guardianes enemigos adyacentes, podemos construir. Y si no, pues no podemos construir. Si se cumplen todas las condiciones, toma una energía del territorio en el que se encuentra tu sacerdotisa. Esto va a inquietar a los demonios tibetanos, lo que representamos subiendo el contador demoníaco en una posición. La energía extraída no se descarta sino que va a pasar a la reserva de la facción. Es el pool de energías que hemos comentado al principio. Esta energía puede ser utilizada para realizar poderosas acciones especiales que explicaremos dentro de poco. A medida que se suceden los turnos y se construyen nuevos pisos, el altar irá aumentando hasta que llegue al máximo. Cuando esto sucede, la próxima acción será una acción forzada de invocar demonio. Si llego al máximo tras realizar tu segunda acción, la tercera será obligatoriamente invocar demonio. Y si llego al máximo tras realizar tu tercera acción, lo que pasa es que la primera de tu oponente será obligatoriamente invocar demonio. Es decir, le pasamos la acción forzada. Vamos a explicar ahora la regla de despejar. Cuando tengas suficiente presión de tus guardianes, podrás obligar la salida de las figuras enemigas de un territorio. Para despejar un territorio con una, dos o tres figuras enemigas, necesitarás o tres o cinco o siete guardianes en territorios adyacentes al que quieres despejar. Por ejemplo, aquí hemos montado este hexágono con dos figuras. Tened en cuenta que la pagoda cuenta como figura. Y alrededor de este hexágono, de la facción contraria, tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco guardianes blancos. Si cumples esta condición, puedes mover un guardián adyacente dentro del territorio ignorando su capacidad. Entonces lo que harás es devolver todas las sacerdotisas, guardianes y pisos de pagoda de la facción enemiga de este territorio a sus reservas correspondientes. Por ejemplo, si la facción blanca decide despejar este hexágono, lo que hace es meter un guardián en el hexágono correspondiente y retiramos las figuras que hubiese ahí. Como recordatorio eran dos versus cinco. Se cumple ese ratio que hemos dicho antes y así quedaría despejado ese territorio. Si logras mover una figura dentro de un territorio con una única pagoda enemiga, es decir, que esté la pagoda desatenida y sola, la destruyes inmediatamente y devolverías los pisos a su reserva. Por ejemplo, aquí vemos una pagoda de tres y con la figura de la facción contraria, que no tiene por qué ser un guardián, en este caso es una sacerdotisa, la movemos y hasta luego pagoda. En este caso la devolvemos a la reserva. Los demonios son figuras neutrales que van a alterar las reglas del juego donde quiera que se coloquen. Chitipati hará enfermar y morir a las figuras que estén en su territorio. Kurukuya se va a hacer pasar por cualquier otra figura, se puede transformar en ella. Kuberán, el duende veloz, hará que las figuras viajen más rápido cuando crucen su territorio. Geruk es el aterrador de las sacerdotisas, las paralizará de terror y no podrán hacer nada. Mahakal ocupará el territorio impidiendo el paso a todas las figuras, se irá expandiendo poco a poco y podrán morir aplastadas. Todos los demonios tienen tres niveles. Si se les invoca una vez, aparecerán en su estado natural. Si se les invoca una segunda vez, pasarán al estado agitado donde ya irán teniendo más energía, más poder. Y si se les llega a invocar una tercera vez en la partida, llegarán al nivel explosivo, donde el caos y la confusión se desatará por completo. No es importante que os sepáis los efectos de cada uno de los demonios. A medida que vayan saliendo, podréis mirar la carta, resumen, y os dirá qué hacen cada momento. ¿Cómo invocamos un demonio? Cuando nos toque invocar un demonio, tomaremos el dado, lo tiramos y vemos el número que ha salido. En este caso nos ha salido un 3. Iremos a la posición 3 del altar, de tal manera que así seleccionamos el demonio que ha decidido salir. En este caso ha salido Kuberan. Entonces, la facción invocadora decide dónde colocar al demonio. La única regla que hay que tener en cuenta es que, bueno, se pondrá en un círculo que esté vacío. Es decir, que no puede ir ni donde haya un templo, ni donde hubiese otra deidad. Es decir, si nos hubiese tocado esta, no podemos ponerla encima. Señalando. A partir de este momento se aplicaría el efecto de dicha deidad. Si toca invocar de nuevo a un demonio, supongamos que me sale otro 3. Entonces, como ya está en juego el número 3, lo que haremos es tomar a dicho demonio, en este caso Kuberan, le ponemos el pedestal de agitación y de nuevo vamos a decidir en cuál de los hexágonos colocarlo, siguiendo las reglas que acabamos de explicar. Desde este momento se aplicarán sus efectos potenciados, es decir, los del nivel 2 o nivel agitado. Cuando nos toque invocar otra vez, de nuevo tomamos el dado, lo tiramos. En esta ocasión nos ha salido un 6. ¿Qué significa el 6 si solo tenemos 5 posiciones? Pues significa que volvemos a tirar el dado y ese que nos toque, el 1 en este caso, va a salir directamente en un nivel más 1. Es decir, como esto no estaba, pues sale en vez del nivel 1, pues al nivel 2. Es decir, directamente agitado. Una vez más, decidimos en qué hexágono colocarlo, siguiendo las reglas explicadas y lo pondremos ahí para que se activen los efectos del nivel 2 de dicha deidad. Supongamos que nos toca invocar de nuevo, tiramos el dado y vamos a imaginarnos que nos ha salido de nuevo este 3, porque es el que ya estaba en juego. Entonces, significa que, como ya estaba en el nivel de agitación, nivel 2, va a pasar al último nivel, el nivel explosivo. De tal manera que, allá donde estuviese, en este caso, en este hexágono, se va a aplicar ese nivel explosivo. Las acciones especiales son por las que se pagan dos energías de nuestro pool de energías, para poder realizarlas. La primera que explico es abastecer. Simplemente tomamos esas dos energías de nuestro pool, las volvemos a meter en la caja, y podremos hacer una acción adicional. Por ejemplo, mover, construir o entrenar. La siguiente acción especial que explicaremos será invocar. Simplemente podemos decidir en cualquier momento gastar esas dos energías de nuestro pool para tirar el dado de invocación, da igual donde esté. Lo tomo, tiro, invoco y seguimos jugando. Otra de las acciones especiales que podemos realizar es expulsar. Significa que, pagando esas dos energías, podremos mover cualquier demonio a un territorio adyacente, porque nos estorbe, porque nos convenga, siempre respetando las reglas que hemos contado antes, que no haya ni pagodas ni otros demonios. Recordad que las deidades pueden utilizar los portales. Ahí lo dejo. Pueden salir estrategias muy jugosas. Y por último, la acción de mover los portales. Puedo pagar dos energías para cambiar la posición de uno o dos portales y cambiar así los hexágonos que son adyacentes. Recordad que tienen que ir por la parte de fuera del tablero. Y cada portal solo podrá tocar un solo hexágono. Bueno, pues muchas gracias por haber estado escuchando este vídeo. Esperemos que haya quedado todo bastante claro. Si no, podéis culpar a los demonios. Y si os ha gustado, apoyad el Kickstarter. Muchas gracias.